La expectativa nuestra es muy importante, yo creo que esta obra debe ser única, impresionante. Yo quiero que la gente venga a visitar y venga a ver esta maravilla porque inclusive esto es gratis, que esa es otra de las cosas importantes acá en la ciudad. Así que yo lo que quiero hacer es la invitación a toda la gente que se arrime a ver esta maravilla porque es algo increíble, ni nosotros nos esperábamos tanta belleza juntas, la verdad. Es importante pedirle a la gente desde ya que cuide esto, porque al ser gratis tenemos la opción de venir todo el mundo, acá no hay distinciones de ningún partido político, de ninguna clase social, acá es para todos esto. Inclusive es invitar a la gente de afuera que venga, que es muy lindo, muy importante. Yo te diría que es un paso obligado, ya viniendo por la ruta que entre en la Concepción del Uruguay y vean esta maravilla, no se la pueden perder.